qué tal amigos amigas familias desconocemos en qué rincón de buján en china se inició este brote pandémico del COVID-19 y quién ha continuado esto este asunto es muy complejo apoyemos a nuestras autoridades quedándonos en casa esta cuarentena así como la crisis de llevada no tardará en acabarse ni en un siglo ni en un año esperemos que se acabe de inmediato y sin demora ojalá se acabe pronto este mal sueño fuerza paraguayas paraguayas que dios les bendiga